Hola, un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. En este momento FENASCOL quiere informarles acerca del centro de relevo. ¿Recuerdan que la semana pasada se publicó un video acerca del proceso y que el jueves 27 se daba respuesta? Bien, pues les informamos que distintas entidades estuvieron haciendo comentarios a los prepliegos de licitación. Allí FENASCOL tuvo participación. La respuesta se aplazó tres días y una vez tuvimos respuesta, FENASCOL decidió hacerse a un lado y no participar de la licitación. Al jueves 27 ninguna entidad se presentó y quedó desierto del proyecto de licitación. Desde el ministerio quedó bajo esa figura. Ahora, desde el ministerio TIC se encuentran en diálogos acerca de cómo lograr ajustar estos requerimientos del proyecto de licitación. ¿Esto para qué? Bueno, quizás esta semana o la siguiente, no tenemos certeza, se abra de nuevo licitación. Si se abre de nuevo, estaremos avisando una vez más qué sucedió con el proceso. Siendo realistas, lo más seguro es que el centro de relevo reabra sus operaciones el 15 de julio, a mitad de mes, más o menos. Esa es la situación. Actualmente se habla de un plantón y la comunidad, en el marco de la defensa de sus derechos, está en todo el derecho de hacerlo, exigiendo la reapertura del centro de relevo que ojalá se dé. Ustedes pueden hacerlo. Desde FENASCALL estaremos pendientes y si se nos avisa algo, les informaremos de inmediato. Yo entiendo que la paciencia se ha agotado y existen muchas necesidades de hacer llamadas, usar el CIEL y los distintos servicios que son una necesidad la cual compartimos y entendemos. Pero realmente estamos maniatados en este momento por el mismo proceso de licitación. Ojalá pronto se solucione y desde FENASCALL informaremos de manera inmediata. Gracias. Adiós. Gracias.